Música Continúa la búsqueda de Fernanda Urzúa, la menor de 15 años, desaparecida el pasado jueves en la zona El Fraile Las Galletas del municipio de Arona. 97 soldados del ejército se incorporaron al operativo que se reanudó hoy a las 8 de la mañana. Fuentes de la Guardia Civil informaron de que ha aparecido un cinturón en la zona donde se realiza la búsqueda. Esta es la segunda prueba que se suma a otra ya en contra del viernes, una zapatilla de la joven. La hipótesis que se maneja es la de una posible desaparición forzosa. Fernanda es la tercera menor que desaparece en Canarias en un año.